Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Poco M4 Pro. Como ves ya estamos en el modo y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir del modo lo único que tenemos que hacer es elegir esta opción Airyboot la primera entonces pulsamos el botón de encendido y ahora elegimos también la primera opción Airyboot to system confirmamos y el teléfono se reinicia y como ves así acabamos de salir del modo recovery muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego acá y Gracias por ver el video